Música Mi nombre es Rafael Pampillón, soy catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU, soy director de análisis económico del IE Business School, formo parte de un consejo que asesora al gobierno de España en tema de privatizaciones, llevo ese consejo desde su creación en el año 96 y trabajo en investigaciones que tienen que ver con la transferencia internacional de tecnología, el análisis de países y publico gran parte de esta investigación en las revistas científicas de economía, en los top journals de economía del mundo. La situación inmobiliaria en España es de una existencia enorme de viviendas que están por vender, hay un stock de vivienda nueva y de vivienda usada que está en poder de la banca y en poder de las inmobiliarias y que no hay demanda, no hay capacidad de compra por parte de las familias para comprar esas viviendas que están en stock. Esto se debe fundamentalmente a la falta de crédito, al aumento del desempleo, a la bajada de la renta y a que las perspectivas de futuro para las familias no son buenas. Si esas perspectivas de futuro no son buenas, nadie se embarca en una vivienda nueva. A ello se une a que los posibles compradores futuros de esas casas, gente que está ahora entre los 20 y 35 años, son un 30% menos de los que tienen entre 35 y 45. Eso significa que el futuro de la compra de vivienda todavía va a ser peor, tanto más cuanto muchos van a emigrar porque en España no hay trabajo. O sea que el mercado de la vivienda en este momento está paralizado, a la espera de que los precios sigan bajando, estaban en precios muy altos, astronómicos, y irán bajando en la medida en que las inmobiliarias y los bancos tendrán que deshacerse de esas viviendas para poder hacer caja. Qué duda cabe que el sector tardará en recuperarse, Hemos estado en máximos de ventas de 700.000 viviendas al año y ahora estamos vendiendo entre 50 y 60.000 viviendas. Significa una caída muy fuerte y que hará que en el futuro habrá esa disponibilidad para las familias de viviendas que serán mucho más baratas y que por tanto será más fácil tenerlas. También dependerá lógicamente de que tengan capacidad de compra y para eso tenemos que esperar a que se recupere la economía, lo cual no ocurrirá hasta la segunda mitad del año 2013, una recuperación que será lenta pero que generará empleo muy lentamente de forma que las expectativas sean mejores y las familias se decidan a comprar ya nuevas viviendas. El mundo está cambiando muy rápidamente. Por primera vez en siglos, los países emergentes están alcanzando a los países desarrollados. Prácticamente hoy el 50% de la economía mundial está en países emergentes y el otro 50% en países desarrollados. Cuando hace 20 años los países emergentes solo tenían el 30% de la economía mundial. Un crecimiento muy rápido, un coger al de delante, un catching up que están haciendo los países emergentes gracias a que su población es mayor, gracias a que sus familias tienen más hijos. En este sentido, el desarrollo económico del mundo va a producirse fundamentalmente en aquellos países con más nivel de población. En el año 2050 las grandes economías serán China, India, será el continente africano, Brasil, muchas economías de tamaño grande como Pakistán son economías que tienen un número importante de población. Desgraciadamente Europa ha ido reduciendo el número de familias. En España cada vez se constituyen menos familias. Hace bien poco, en el año 2005, se constituyen en España unas 530.000 familias. Ahora solo se constituyen 120.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la crisis está haciendo daño, está haciendo mella en la constitución de esa célula de la sociedad que es la que da estabilidad, que es la que da seguridad a muchos ciudadanos. Y eso les da el optimismo para seguir adelante. Por tanto, tendríamos que considerar que en el futuro el desarrollo económico estará como siempre, en donde hay capital y tecnología. Pero los países ricos nos hemos dado cuenta que ese capital y esa tecnología tienen mejores resultados, tienen mejores rendimientos en países con enormes niveles de población. donde la población por ahora es más barata, donde la población es abundante, donde hay grandes mercados de consumo. Y por eso la tecnología y el capital cada vez se banalizan más, cada vez se difunden más, se transfieren con más facilidad y al final el futuro del mundo estará en esas zonas del planeta donde hay más población. ¡Gracias!